Martín Sosa, Murga La Clave, presentando lo que será su número en el próximo carnaval, acá en La Paloma. Bueno, sí, una alegría enorme visitar La Paloma. Nosotros siempre venimos a Rocha, tratamos de hacer una gira por todo el interior, pero cuando termina el carnaval, previamente no hemos venido, así que presentando la fiesta de la queja, que es el espectáculo 2019 de Murga La Clave para este carnaval. ¿Cómo definirías lo que es el espectáculo este año? Bueno, es un espectáculo con mucho ritmo y con mucha crítica, porque el nombre es un deporte nacional, la queja en el uruguayo, y tratamos de sacar provecho a eso, al quejarnos todo el tiempo, y de ahí disparando los diferentes cuadros que tienen que ver con las quejas, de los que nos quejamos cada cosa, y en el medio un popurrí, el popurrí de la queja, que obviamente estamos en un año preelectoral y tiene mucha crítica política, como tiene que tener la Murga, pero también social. ¿Qué carnaval esperas y qué expectativas tienen ustedes? Bueno, esperamos un carnaval, repetir estos carnavales que venimos haciendo, con los barrios, en realidad es importante el carnaval en los barrios, en la gente, en llegar a la mayor cantidad de gente, o sea, hacer la mayor cantidad de tablados. Primero porque es el leitmotiv del murguista, ¿no? Visitar todos los barrios de Montevideo y después poder salir al interior y poder venir a los carnavales. Nosotros obviamente siempre estamos en San Carlos, pero lo bueno de representar a todo el interior es que podemos venir, vamos a 33, vamos a Colonia, vamos a San José, obviamente a Roche de la Paloma y a todos los bañeros acá, y bueno, eso es. Y después en materia de concurso, nada, nosotros vamos con lo mejor que tenemos y es un poco a cómo estén esa noche, cómo estén los demás, es un concurso bastante complejo en materia de números y bueno, depende de otros miles de factores, así que no nos preocupamos por eso. Arañando en el 2017 lo que fue casi una cosa histórica, ¿no? Sí, sí, un campañón ahí que se dio y que empezó así, empezó como esto, despacito, antes del carnaval, a mostrar lo que teníamos, y la verdad que bueno, se dio de semana a mano después con Don Timoteo, que fue histórico para nosotros, que bueno, que quedamos ahí en la puerta, hubiera sido histórico ganar, pero bueno, nos da más ganas de salir y de mostrar que la clave tiene para mucho más. ¿Consciente de que se ganaron un respeto ya en todo el mundo carnavalero? Sí, es bravo, pero también yo creo que nos ganamos más un cariño, que bueno, obviamente entre los colegas un respeto, pero el cariño de la gente que nos hacen sentir, como lo que pasó aquí esta noche, es impagable, ¿no? Entonces, por ahí viene un poco la jugada, seguir que la gente espere que la clave va a dar, por lo menos un buen espectáculo, que es en definitiva un entretenimiento carnavalero, que lo está esperando todos los años, obviamente con novedades, con cosas ingeniosas, para nosotros es un campeonato logrado. Y la última, ¿cómo es ser murguista en la capital del país, un murguista, una murga del interior en la capital? Bueno, tiene un plus, tiene un plus porque es muy emocionante, porque también hay un montón de gente, colegas carnavaleros que salen en otras murgas y que no pueden participar con la gente de su... que se vinieron a la capital a trabajar y que les encantaría, yo creo, salir con los compañeros de su tierra de hacer carnaval. Y después hay mucha gente representada también, que está estudiando y que está trabajando, obviamente, en la capital, y que se siente un poco con su corazoncito, por lo menos que se llama de San Carlos, de cada rincón del país. Y para nosotros, primero, es un privilegio cuando nos dicen que los representamos. Y bueno, un honor y también... No una mochila, pero bueno, a veces te hace decir, bueno, está todo un país atrás que te quiere, que te manda mensaje. Y bueno, y aquí está la altura. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Vamos arriba. Gracias.